Hola, en estos ejemplos vamos a comentar el área de datos IR, el Index Register, el registro de índice. Es un área especial, realmente son dos, el índice y el de datos, el área IR y DR, en principio que tienen 16 hasta 16 valores, que nos permiten realizar directamente un registro de datos de una tabla, incluso se podría trabajar con temporizadores y contadores. Lo que tenemos que hacer es utilizar la instrucción MUVR para establecer cuál va a ser el registro de índice que va a actuar de puntero, es decir, seleccionamos un área en la que queremos indicarle dónde se va a almacenar la tabla y entonces en función de ahí, con cada incremento, el PLC directamente va a ir escribiendo en las áreas de memoria. En principio disponemos de 16 registros de este tipo, del IR0 al IR15, pero tiene la peculiaridad de que los podemos utilizar en cada uno de los programas, es decir, si tengo un PLC en el que utilizo varias tareas, varios programas, lo puedo utilizar de forma independiente en cada uno de ellos, entonces si tuviese 10 programas podría utilizar hasta 160 registros de índice. Por defecto está configurado así, sin embargo podríamos entrar a la configuración del PLC y decirle que lo utilice, que sea común a todas las tareas, en ese caso solamente tendría como máximo los 16 registros de índice posible. Para el uso de los registros disponemos de una serie de variaciones en las instrucciones, a la hora de hacer el direccionamiento lo tenemos que hacer así, con coma IR donde indica ahí el número de registro y podríamos hacer un offset, por ejemplo, en este ejemplo le estoy diciendo que me lea, le estoy diciendo que me lea el quinto registro de ese índice, también podemos incrementarlo bien con IR, IR0 más o más más, de tal forma que me incremente una unidad o dos unidades, el tema de poderlo incrementar en dos unidades, por ejemplo, si estoy almacenando datos que utilicen una doble palabra, que por ejemplo en un contador de alta velocidad, por ejemplo, y también lo mismo con menos menos, de esta forma le estoy indicando con menos IR o menos menos IR, le estoy indicando que me incremente en una unidad o en dos unidades el valor del registro. En este ejemplo lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos anteriormente con el direccionamiento indirecto a un área D, lo que queremos es simplemente almacenar 10 valores en una tabla y que cuando tengamos 10 valores reiniciemos la tabla y empecemos otra vez a completarla desde el principio. Este sería el ejemplo del programa, lo comentamos por encima, en el primer ciclo lo que hacemos es movemos un 0 al área de datos, ese es el dato que se va a ir escribiendo en la tabla, también vamos a mover un 0 a la tabla que me controla el registro de índice y vamos a hacer un bset a lo que sería la tabla. En definitiva, en el primer ciclo lo que hago es lo pongo todo a cero de tal forma que cada vez que arranquemos el PLC pues tenga la tabla hacia esto, por supuesto es opcional, podría haberlo hecho de otro modo. Después en el primer ciclo de scan también lo que hago es defino el índice, lo que hago muevo ahí D10 y lo creo como lo cargo en el índice IR0 y además también esto lo puedo resetear o lo puedo reiniciar de forma automática cada vez que se active este bit W10.00. Para tener los datos que van cambiando de forma automática y no complicarme, pues en principio lo que hago es simplemente con un rolo de pulsos de un segundo en función de la entrada I0.0 hago que el área de datos, es decir el canal de datos, se incremente en 10 unidades cada vez que reciba un pulso y me lo vuelvo a escribir en el área de datos, es decir cada segundo, esto va a empezar a contar 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente incrementándose en 10 unidades cada segundo. En condiciones normales pues esto podría ser una entrada analógica o podría ser el registro de un pesaje de una línea de producción o la altura de unas determinadas piezas y en vez de hacerlo cada segundo, pues cada vez que pasara por una fotocelula podría ir haciendo la carga. Después de incrementar el valor lo que hago es muevo los datos al registro que acabo de definir antes aquí he definido en principio D10 como el registro IR0 entonces aquí muevo los datos y además lo incremento en una unidad y como no puedo acceder al valor del registro, es decir el área IR yo no la puedo monitorizar en ningún momento yo no sé el valor que tiene ese registro necesito tener otro registro que hemos llamado tabla que es el que voy a utilizar para controlar, es decir para saber cuántos datos tengo almacenados de esta forma cuando el valor que tengo entonces cada vez que aquí realizo, primero modifico el dato, después lo escribo en el registro e incremento una unidad del registro y además incremento una unidad del valor que hay en la tabla de esta forma cuando llegue a 10 lo que voy a hacer es muevo un 0 a la tabla, borro ese dato y reseteo el registro además le meto aquí un valor con lo que vuelvo a reiniciar el registro como hemos comentado en la configuración del PLC ahí le podríamos indicar si quiere utilizar el registro de índices directamente independientemente por la tarea o que fuese común para todos los programas que pudiera tener el PLC por defecto lo dejamos así y vamos a probar el funcionamiento de este programa en el primer ciclo hemos borrado todos los datos también hemos definido el registro que ahí lo tenemos en D10 le hemos dicho que nuestro registro va a estar en D10 y vamos a arrancar vamos a activar la entrada 0,0 entonces ahora ha empezado la entrada 0,0 entonces aquí lo que vamos a hacer es incrementar en 10 unidades mi canal de datos que voy a ir almacenando vemos que va creciendo cada vez, cada segundo se almacena un dato vamos almacenando un dato y cuando llegamos a 10 lo reiniciamos esto en principio pues sería opcional ahí vemos el valor que tengo en cada momento en el registro y el valor que tengo en la tabla entonces cuando llegue a 9 ahora mismo acaba de reiniciarse volvemos a cargar el D10 entonces reiniciamos la tabla de contagio y ahora mismo otra vez se ha reiniciado es decir, cada vez que llegamos a 10 cada 10 segundos ¿y por qué necesitamos este otro registro en paralelo? pues porque si le diésemos a vigilar perdón, vamos a venirnos aquí por ejemplo si quisiéramos vigilar el IR0 pues en principio nos da un error porque no podemos ver lo que hay en el registro entonces necesitamos un segundo valor que vaya en paralelo con él podríamos haber utilizado también otro IR pero claro, entonces estaríamos en las mismas no lo podríamos ver entonces en principio pues eso cada segundo y va almacenando el valor y con esto controlamos por así decirlo el tamaño de tabla que queremos que tenga en este caso lo hemos puesto en 10 pero podría ser muchísimo mayor otro ejemplo de uso del registro pues es una modificación sobre el que acabamos de ver antes pero en este caso lo que hacemos es visualizar en el área D10 los datos que hay en la tabla a partir de D10 entre D10 y D19 de tal forma que en función del valor del índice que tengamos en D10 tendré un valor diferente más o menos viene a ser el mismo esquema de funcionamiento de este bloque de función es decir donde hemos definido una tabla y en función del índice que tengamos ahí aquí voy a tener un valor distinto según me cambie el índice bien, en este ejemplo lo que hacemos es que en el primer ciclo borramos en principio los datos que hay de salida y los datos que tengo en la tabla que me hace de apoyo al registro y también definimos el registro de índice en el área D10 es decir cogemos y le decimos que en D10 vamos a tener el registro de índice IR0 también cuando llegue al valor 10 en la tabla lo reiniciamos y en este caso lo que hacemos es cuando se active el bit 0.0 movemos el valor del IR el valor del registro y además lo incrementamos en una unidad y lo llevamos al área de salida datos en principio que la tenemos en D100 es decir ahí es donde en D100 voy a tener el resultado de estos valores de tabla que se van a ir modificando alternativamente cada segundo en este caso porque lo hemos hecho así con IR0 podría haber IR0 más podría utilizar el registro para que avanzase o retrocediese simplemente poniendo instrucción o cambiando IR más por IR menos además vamos a hacer que se incremente el valor de tabla esto es simplemente un auxilio para ver el valor que tengo en el registro porque como hemos comentado el valor que hay en IR0 no se puede visualizar y que cuando el valor alcance los 10 elementos pues lo que hacemos es reseteamos esa tabla auxiliar y reiniciamos el valor del del IR0 vamos a probarlo y simplemente lo que tiene que hacer es aquí en D10 en función de que del avance del índice me irá poniendo alternativamente 100, 200, 300 hasta que llegue a 1000 y una vez que reinicie el índice volverá a recorrer esos valores de tabla vamos a activar el I00 y ahí lo tenemos vamos avanzando es decir vamos incrementando el índice de lectura y volvemos otra vez a reiniciarlo entonces en función de cada vez que recibe un pulso va leyendo el valor de la tabla y me lo representa en D100 para moverme por el índice podría haber utilizado pues cualquiera de estas instrucciones podría haber utilizado un offset y decir si quisiera leer el valor el quinto valor de la tabla pues simplemente le tendría que haber puesto ahí más 5 IR0 y entonces me hubiera leído ese quinto valor en fin esto nos da muchas posibilidades estos son simples ejemplos de cómo se podrían utilizar y a partir de ahí en los manuales del PLC pues hay otros ejemplos más completos y más complejos pero sirva esto como una simple introducción al tema de los registros de los ¡Gracias!